Mi traje típico representa a Caguas con los colores azul y el oro de la bandera que cuadronada en 1921. Las torres la titulan como ciudad desde 1894. La India es un homenaje a nuestra herencia taína. Las piñas representan las siete estradas que tiene Caguas. El morivivir, el pitirre y el robe son los tres símbolos que tiene Caguas. El morivivir representa la humanidad en su esquina y en su esquina la defensa de nuestra identidad criolla. El pitirre representa esa lucha valerosa. El roble representa la fortaleza del pueblo puertorriqueño. Cuente con el nombre Caguas, ciudad criolla, centro y corazón de Puerto Rico. La India es un homenaje a nuestra hermosa. La India es un homenaje a nuestra hermosa. La India es un homenaje a nuestra hermosa. Gracias por ver el video.